Hicieron muchas obras en esta zona, en esta tierra fiscal, que se regularizó y a partir de eso se hicieron, bueno, están haciendo en este momento las veredas, pero antes de las veredas se hizo la red de agua, la red de luz, se pusieron los medidores, el cordón cuneta, o sea, se mejoró todo el barrio, se hizo el trazado de calles y el asentamiento de todas las calles, con lo cual, como así el programa lo dice, se le hizo el hábitat urbano al lugar y dentro de ese hábitat teníamos la construcción de este centro comunitario que se suma a lo que hizo la provincia con el centro de salud que está acá al lado, que hace unos días inauguramos, hace un mes más o menos, dos meses inauguramos. Y este centro comunitario que va a ser un centro para toda la zona, no solamente para el barrio este que le llamamos Sabana, sino para toda la zona, es un centro comunitario, como ustedes tendrán imágenes, verán, tiene todas las comodidades como para hacer distintas actividades, tanto de cultura, de deporte, como de lo social, ¿no? Y también de los emprendedores, porque tiene cocina, tiene un montón de cuestiones que me parece que va a ser muy usado por toda la zona. ¿La inversión aquí es municipal? ¿Cómo fue la construcción? No, la inversión es el programa Hábitat de Nación, que es una especie de, como para clarificárselo al vecino, es una especie de PROMEVA financiado por fondos nacionales, el PROMEVA es financiado por fondos internacionales, y bueno, se trabaja en conjunto, junto con Nación, nosotros tenemos una unidad ejecutora acá en el local, y trabajamos en conjunto para hacer toda esta obra. Y mucha participación de los vecinos, porque el programa en sí mismo, el equipo de campo que nosotros tenemos, necesita de la participación activa de los vecinos, diciendo qué hacer y cómo hacerlo en una discusión, en un debate que se da en un ámbito concertado para tal fin. Así que estamos muy contentos de que esto se inaugure, de hecho ya estaba, tenía un funcionamiento a media, porque hace alrededor de un mes, medio y medio que estaba habilitado, que estaba ya terminado, y bueno, ahora le hemos puesto, ustedes verán todo el equipamiento que tiene, etc., realmente estamos contentos. Además de traer servicios para barrios que son medianamente nuevos, ¿no es cierto?, Habana, las 270 viviendas, las 121, todo, esta ampliación de Bariloche hacia este lado del Ejido. Sí, sí, te agradezco esas reflexiones, tal cual, nosotros tenemos que traer servicios a esta zona, por un lado estamos muy contentos de que en esta zona, también estamos haciendo todas las cloacas del San Francisco 1, 2, 3 y 4, más 2, 3 y 4, el 1 un pedacito, y además le estamos proveyendo servicios comunitarios a la zona, la verdad que estamos contentos, algunos talleres se realizarán acá, otros vamos a hacerlo, tenemos un centrito en La Habana, perdóname, en la 270, que va a ir creciendo, entonces vamos a ir trabajando de los dos lados como para poder hacer que los vecinos tengan este equipamiento comunitario, que se suma, te decía, al Centro de Salud, que también ha traído mucho alivio a la zona, te acordás que hasta hace poco el único centro de salud que había para toda esta zona, que es una ciudad en sí misma, era el Centro de Salud de San Francisco, ahí al lado de la escuela, que si bien funciona maravillosamente bien gracias a la gente del hospital, bueno, faltaba otro centro porque esto ha crecido mucho. ¿no?